María, Lidia, la familia Usain, Macaine, para acá, para acá, para acá No entremos, ustedes se queden ahí, yo lo fío La familia Macaine, Usain, mis consuegros Y una gran amiga, la señora María, también Usain de Barcelona Bueno, a ver, digan algo, ¿qué les parece? ¿Qué les parece el reencuentro? Buenísimo ¿Sí? ¿Se encontraron con gente que hacía mucho tiempo que nos veían? Sí, hay uno cerquita de los 30 años ¿Sí? Sí Estamos iguales todos, ¿no? Casi todos, nada más que kilos, la única diferencia es los kilos Claro, bueno, pero esa es la parte de la vida, ¿no? ¿Cómo lo está pasando? Muy feliz ¿Sí? Bienvenidas, muchas gracias Tratá de que no hablen mucho, si deja eso, porque te van a enloquecer ¿Cómo, cómo, cómo? Tratá de que no hablen mucho a alguna mujer Esta señora es también de Alto Verde Sí Ella, 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 no ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué esposo era de Alto Verde? Ella llevó de San Luis Ella es de la montaña Ay, mirá, mirá, está hablando a tu marido ahí también Claro Ahí está, ve, don Juan Todo bien, estamos filmando A ver, digan algo a ustedes ¿Qué les pareció? Hola, ¿cómo está? ¿Qué les pareció este reencuentro? No, este es maravillosamente hermoso porque nos encontramos, nos hace recordar otra época Claro Aparte nos encontramos con la gente que es una alegría de ver Años que no nos vemos, éramos chicos, bueno, es lindo, muy lindo Bueno, muy bienvenidos entonces a este encuentro Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias Gracias